No solo que a raíz de que la Fiscalía desistió de acusar a la exministra de Salud, Caroline Chang, las cosas se le han puesto mal al denunciante de negociados del Ministerio de Salud, Leonardo Viteri Velasco, asambleísta por Manaví, auspiciado por el PSC, sino que una vez que en el trámite del juicio el juez o la jueza no resolvieron acusar a Caroline Chang y la excluyeron de aquello, la tortilla se ha virado. La exministra ahora plantea un juicio por daños y prejuicios por 3 millones de dólares a Leonardo Viteri Velasco. Se pueden imaginar. ¿Cuál es la intención? No sacarle esa plata que no la tiene Leonardo Viteri, sino mandarle una señal muy clara a los denunciantes. El que se meta con alguien del gobierno. Tiene un fiscal que no va a acusar a la cabeza principal del negociado. Tiene jueces que tampoco los van a incluir en la acusación. Y tiene otros que van a tramitar juicios por daños y prejuicios, nada menos que por 3 millones de dólares. Hay que apoyar a Leonardo Viteri en su denuncia documentada de los prejuicios al Estado en toda esa clase de contratos que firmó el Ministerio de Salud. Y que solo cierto tipo de jueces y fiscales no ven dolosos o lo ven para funcionarios de rango menor. Cuando los de rango mayor no solo los avalaron, sino que los defendieron. Es una obligación a una de las pocas personas que ha fiscalizado con tenacidad no dejarlo solo y apoyarlo. Porque no es contra él. Es contra todos quienes se atrevan a algún tipo de denuncia importante. Importante.